Mi nombre es Jefferson Leonel y soy parte del Grupo de Alto Rendimiento del Ecuador. Ellos se prepararon con Cuestionarix y obtuvieron más de 900 puntos. Ahora tienen la libertad de estudiar la carrera de sus sueños. Bueno, recomiendo Cuestionarix a todos los chicos que vayan a rendir el examen para que se preparen. Me decidí irme por Cuestionarix. La conectividad con los profesores, con los alumnos es demasiado buena. Cuestionarix me gusta más primero por la gran variedad de herramientas que te dan para las distintas áreas donde se toca reforzar. Al igual que todos ellos, tú también puedes alcanzar más de 900 puntos en el examen César Bachillero. Inscríbete en nuestro curso hogar y obtén más de 900 puntos asegurados. Aprovecha nuestra promoción hasta el 23 de septiembre y empieza a prepararte desde ahora. Inicio de clases, primero de octubre. ¿Necesitas más información? Ingresa a la página www.cuestionarix.com.com o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-430-4201.